Invasión UAV hostil en el área LINEADURA ACTIVADA Viene un bombardeo estratégico hostil Ataque de morteros bien cerca de ti Se están arrastrando Recargando 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 la delantera UAV hostil en el área Cambiando cargador Granada lanzada Granada lanzada Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto El enemigo lleva la ventaja. A contraatacar. Perdimos la delantera. Enemigo abatido. No se puede. 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 Marque rápido en línea. Cobertura desplegada. UAME en posición. Estamos ganando terreno Ataque de morderos No todo nos puede Recargando Ataque de morderos Drone bomba activo Drone bomba liesto para detonar Bicina crucero aliado desplegado Objetivo desunido Ahí va una granada UAV aliado en línea Buena puntería, bien hecho ¡Madre mía! ¡Vamos! Replegando cobertura ¡Franco tirador abatido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambiando cargadores! UAV enemigo activo. ¡Cargando! ¡Cambiando! UAV Aliado en línea. ¡Llegó su fin! Bomba lento para salir. ¡Cambiando cargadores! UAV enemigo arriba. ¡Recargando! Helicóptero de carga en camino a la... Vamos a medio camino. Sigamos así. Tras Aruno, hay refuerzos en camino. ¡Estoy recargando! ¡Madre mía! ¡Los hacemos retroceder! ¡Sigamos así! ¡Cobertura desplegada! UAB enemigo activo. ¡Argando! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Bombardeo estratégico hostil cerca de ti! UAB de respuesta activado. ¡Ahora! ¡Ponaje! ¡Go! ¡Cambiando! ¡No! Viene un bombardeo estratégico aliado Un helicóptero de carga Entra al hospital aéreo Un helicóptero estratégico aliado Un helicóptero estratégico aliado Un helicóptero estratégico aliado Un helicóptero estratégico aliado UAV de respuesta aliado conectado Va helicóptero de carga UAV aliado en línea Un helicóptero estratégico aliado Nuestro UAV orbita el área Un helicóptero estratégico aliado en línea Desplegando cobertura Hostiles lanzaron un bombardeo estratégico UAV enemigo arriba UAV enemigo activo Estamos avanzando Estamos avanzando Sigamos así UAV aliado en línea Hostiles lanzaron un misil de crucero Estoy recargando Estoy recargando Recarga dentro del espacio aéreo Atacemos el cargador Recargando A caso de izquierda Urzę A ion de Un helicóptero estratégico aliado What does that even mean?